¿Qué onda amigo? Mira, tú eres de los que apenas se arregló y es la primera vez que vas a bajar a México en un auto pero obviamente vas a regresar, necesitas sacar un permiso de importación nada más temporáneo que es más, te voy a dejar aquí los datos, encontré un buen pdf para aclarar todas esas deudas con los que ahora van de visita a México, chequenlo Estos son los requisitos, si tú vas a traer tu auto pero solamente vas a estar un tiempo en México y después te vas a regresar pero este es el permiso, si es que es la primera vez que vas y vas a regresar, los que pueden ahí tienen los costos y donde tramitarlo ahí le vamos un abrazo a la irmita de despedida ya se hace no, no, que mañana voy a llevar hay muchos donde dejé el carro sale, están documentos para acreditar la propiedad del vehículo y termina hasta aquí sale, espero les sirva saludos y buen viaje están documentos para ejercer